En el oeste de Fiji, la principal isla del país insular oceánico, se encuentra una de las zonas más fértiles de la región. El clima cálido y húmedo brinda condiciones ideales para cultivar frutas tropicales, pero para una buena cosecha hay que madrugar. Tenemos que estar aquí antes de que salga el sol. Los chicos cosechan y nosotras recolectamos las frutas. Es el programa de todos los días. Detrás de este programa está Liva y Tora. Hasta hace poco las tierras de su clan apenas rendían. Por eso comenzó a buscar la fruta ideal. El clima y el suelo debían estar en concordancia y el producto debía venderse bien. Y se decidió por la papaya. Pero debía tener certificación orgánica. Entonces reunió a un par de jóvenes campesinos de su comunidad que fundaron una cooperativa. Repartieron las tierras alrededor del pueblo y cada uno se quedó con un terreno. Esta es la gente que debemos apoyar. Ellos necesitan una dirección, condiciones claras, visiones y disciplina. Y ese es el ambiente de trabajo que les ofrecemos. Los jóvenes agricultores orgánicos comen, trabajan y aprenden los unos de los otros. Cada uno de ellos ayuda a sus familias en los pueblos aledaños. Los beneficios los destinan sobre todo a sus hermanos menores. Apenas volvemos a nuestros pueblos nos encontramos con una serie de dificultades y conflictos. Pero gracias a las papayas nuestras familias tienen más beneficios. Con las frutas orgánicas se gana más dinero. Pero para ello la cooperativa necesita un certificado y obtenerlo no es fácil. Los controladores independientes suponen un gasto que puede llegar a los 8.000 euros anuales. Para estos jóvenes agricultores, impagable. Pero el IVA e Tora encontró la solución. El sistema participativo de garantía SPG. Los campesinos constituyen una comunidad cuyos miembros se controlan mutuamente. En más de 20 países este autocontrol voluntario es reconocido como un certificado orgánico equivalente. Es la gente misma, los que trabajan la tierra con sus manos, los que dan garantía al sistema. Olvídate del intermediario, del importador, del distribuidor y del que está al final de la cadena. Es el campesino mismo el que da garantía al sistema. Los agricultores de papaya en Fiji se han impuesto estrictas normas. Todos los días rezan juntos para pedir el cuidado de sus campos y de la cosecha. Más tarde, Kisai Burua registra la evolución de cada planta. Dos veces al mes vienen los otros campesinos a controlar su campo. Y los criterios son estrictos. Cinco campesinos han sido ya excluidos. Karen Mapsusua trabaja para Poetcom, la Federación Central para la Agricultura Orgánica, en el área del Pacífico. Ella espera que el sistema se establezca en toda la región. Gracias al certificado orgánico alternativo, algunas islas han apostado por este tipo de agricultura. Para el delicado equilibrio ecológico de la región es todo un éxito. Pero ¿cómo van a reaccionar los consumidores? Si usted considera que en el más alto nivel, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina, en la seguridad informática, confiamos en el autocontrol, también podemos confiar en los campesinos. Y funciona. Libay Tora tiene buenas noticias para los jóvenes agricultores. A un mayorista de productos orgánicos neozelandés le llamó la atención el proyecto y de inmediato ya hizo el primer pedido.